Joe Biden pide perdón en Egipto por la medida climática de Donald Trump. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo este viernes 11 de noviembre a las naciones del mundo que lamenta que el expresidente Donald Trump retirara a Estados Unidos de un pacto histórico de reducción de emisiones y advirtió de un inminente infierno climático. Nos reincorporamos inmediatamente al Acuerdo de París, dijo Biden en un discurso por el Día de los Veteranos en la Conferencia sobre el Calentamiento Global, la COP27, en la ciudad turística egipcia de Sharm el Sheikh en el Mar Rojo. Donald Trump retiró formalmente a Estados Unidos del Acuerdo de París en noviembre del 2020, unos dos meses antes de que Biden asumiera el cargo, después de decir que lo haría en el 2017, porque fui elegido para representar a los ciudadanos de Pittsburgh, no de París. En ese sentido, puede ser políticamente problemático que los presidentes estadounidenses se disculpen en el extranjero por los actos de sus predecesores. Los republicanos arremetieron regularmente contra el expresidente Barack Obama por sus comentarios en el extranjero después de que creciera el sentimiento anti-estadounidense durante la guerra de Irak. Biden, que cumplirá 80 años el 20 de noviembre, llegó a Egipto después de una serie de meteduras de pata en el jardín de la Casa Blanca cuando partía para el viaje a última hora del jueves. Al ser preguntado por un periodista sobre si tenía esperanzas de que la guerra entre Rusia y Ucrania terminara pronto, el presidente confundió Rusia y Ucrania con Colombia y Camboya y dijo incorrectamente que estaba visitando el Cairo en Egipto en lugar de Sherb Msheik a unos 500 kilómetros de distancia. No creo que el conflicto con Rusia y Ucrania se resuelva hasta que Ucrania salga de... de que Putin salga de Ucrania, dijo Biden en el césped. De todos modos, chicos, me dirijo a, en primer lugar, ir a el Cairo para el esfuerzo medioambiental. Luego me dirijo a Colombia y luego quiero ir a Camboya. Estaba pensando, estoy pensando en el hemisferio occidental, indicó. El presidente de Estados Unidos es de mayor edad de la historia y su agudeza mental es regularmente un tema de debate político. El miércoles Biden abandonó una rueda de prensa posterior a las elecciones de mitad de mandato antes de lo previsto, después de referirse por error a la retirada de las tropas rusas de Faluya, una ciudad de Irak, cuando quería decir Kherson, en Ucrania. Biden había dicho que llamaría a 10 periodistas para que le hicieran preguntas, pero se marchó tras llamar solo a 9. Biden se ciñó su guión en la cumbre del COP27, donde prometió que Estados Unidos cumpliría su promesa del Acuerdo de París de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a la mitad de los niveles del 2005 para el 2030. Estados Unidos de América cumplirán nuestros objetivos de emisiones para el 2030, dijo el presidente entre aplausos. Nos apresuramos a hacer nuestra parte para evitar el infierno climático, sobre el que el secretario general de la ONU advirtió tan apasionadamente esta semana. No estamos ignorando los presagios que ya están aquí. Joe Biden también alabó la ley de reducción de la inflación de 437 mil millones de dólares de este año, que incluye 7 mil 500 dólares en créditos fiscales para los compradores de nuevos coches eléctricos y otro gasto medioambiental, así como la ley bipartidista de infraestructura de 1.2 millones de dólares del año pasado, que incluía 7 mil 500 millones para construir una red nacional de estaciones de recarga de vehículos eléctricos. Si este contenido es de tu agrado, no olvides comentar, suscribirte, dejar tu me gusta y compartir el video. Ayúdanos a crecer para llegar a más personas. Muchas gracias por tu apoyo. Lista negra de Putin. Rusia incluye a familiares de Biden y a la portavoz de la Casa Blanca. La ampliación de la lista negra es la respuesta a las sanciones personales adoptadas por Washington contra funcionarios, empresarios y personalidades de la cultura rusa, informó en un comunicado el Ministerio de Exteriores de Rusia. Moscú sigue ampliando su lista negra, donde aparecen tantos países como políticos. Este viernes Rusia ha incluido en esta lista a 200 ciudadanos estadounidenses, entre ellos los hermanos del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre. La ampliación de la lista negra es la respuesta a las sanciones personales adoptadas por Washington contra funcionarios, empresarios y personalidades de la cultura rusa, informó en un comunicado el Ministerio de Exteriores de Rusia. Entre los sancionados figura la hermana del presidente estadounidense, Valerie, y sus hermanos pequeños, Francis y James. También han sido incluidos en la lista la secretaria de Interior, Deb Haaland, el secretario de Salud, Xavier Becerra, y los de Agricultura, Tom Vilsack, y Educación, Miguel Cardona. Además, la lista incluye también a altos funcionarios parlamentarios y sus familiares cercanos, y a directivos de empresas del sector de defensa, expertos y figuras implicados en labores de cabildeo. Destaca también la presencia de la periodista y escritora Annie Applenbaum, que recibió el premio Pulitzer en el 2004 por su libro sobre el Gulag soviético y que también publicó otro sobre la hambruna en Ucrania, provocada por la colectivización forzosa de la tierra ordenada por Stalin. Moscú acusa a todos los sancionados de participar en una campaña de rusofobia y de apoyar a lo que llama régimen de Kiev, en alusión al gobierno del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. El Ministerio de Exteriores ruso sancionó en mayo pasado a Biden y a casi un millar de ciudadanos estadounidenses en respuesta a las sanciones adoptadas por Washington por la campaña militar rusa en Ucrania. En septiembre, amplió su lista negra de ciudadanos de Estados Unidos, cuya entrada estará prohibida al país con la inclusión de los actores Sean Penn y Ben Stiller, además de otros 23 estadounidenses, entre los cuales figuran varios secretarios, subsecretarios y empresarios. Un ex piloto militar de Estados Unidos condenado por vender información a China. La sentencia llega menos de un mes después de que trascendiera la contratación de antiguos aviadores occidentales por parte de Pekín. El afán chino por hacerse con información occidental a través de antiguos pilotos militares tiene esta semana un nuevo capítulo con la condena de Shapur Moinyan. A 20 meses de cárcel, el Departamento de Justicia de Estados Unidos da por probado que este antiguo miembro del ejército del país, el U.S. Army, ha proporcionado información sobre la aviación estadounidense a China, a cambio de varios miles de dólares. La noticia llega menos de un mes después de que trascendiese que Pekín ha estado reclutando a pilotos occidentales para aprender sus procedimientos de combate por si se enfrentan a ellos, particularmente si se acaba produciendo una guerra frente a Taiwán. En el caso de Moinyan, de 67 años, la información que ha facilitado a las autoridades chinas está relacionada con los contratistas de defensa estadounidense para los que ha estado trabajando. La oficina del fiscal federal ha explicado que este antiguo piloto de helicóptero del ejército ha suministrado información a Pekín relacionada con múltiples tipos de aeronaves diseñadas o fabricadas en Estados Unidos, informó la estación de televisión de la cadena NBC en la ciudad de San Diego, al sur de California, donde están basados algunos de los contratistas para los que ha trabajado el condenado. De acuerdo los fiscales, Moinyan fue reclutado en la citada ciudad, San Diego, por China, para la que estuvo trabajando durante varios años. En todo caso, Estados Unidos no tiene forma de saber qué información se pasó y cómo de perjudicial resultó para el país. Por su parte, el abogado del ex piloto argumentó que su defendido no ha pasado información clasificada y la mayoría está disponible en abierto en Internet. Apenas una pequeña parte de la información facilitada de estar relacionada con patentes de empleadores anteriores de Moinyan, precisó el letrado, intento equivocado de mantener a su familia. Finalmente, el condenado ha llegado a un acuerdo de culpabilidad en el que admite que mintió al afirmar que no había tenido contacto con extranjeros en relación con un trabajo. Moinyan, en todo caso, asegura que no conocía que su empleador chino trabajase para el gobierno de su país. Si bien los fiscales alegan que si era sabedor de ese extremo, el abogado del ex piloto ha explicado que su actuación se resume en un intento muy equivocado de mantener mejor a su familia. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.